Hola que tal, muy buenas noches, buenos días, buenas madrugadas, buenas tardes según si el caso Sean todos bienvenidos a este nuevo video de este su canal, La Cueva de Lobo Yo soy su amigo Logan Wolf y en esta ocasión quiero compartir con ustedes, voy a compartir con ustedes Otra parte de mi colección de autos a escala, de mis autos como yo les llamo En esta ocasión he preparado para ustedes autos de series televisivas, de películas, de caricaturas Y por ahí tengo algunos que otros de artistas Y bueno sin más, vámonos a darle Bueno, antes que nada quiero compartir con ustedes este War Talk del videojuego de Halo La verdad es que nunca lo he jugado pero este auto se me hizo muy, muy chido Su color verde militar, su cañoncito, aquí se ve muy, muy chido Bueno, en segundo lugar quiero compartir con ustedes este auto, este Cadillac del 55 De Elvis Presley, de la marca Green Light, de la serie Hollywood Este si mal no recuerdo salió apenas el año pasado, 2017 Este lo voy a conservar así en su blister Aquí tenemos una serie que salió de los Beatles No quise juntar toda la serie porque realmente no me gustaron todos Solamente algunos Me encantan estos tampos de florecitas Tenemos este Tenemos este Morris Con estas caricaturas de los Beatles La famosísima y tan buscada Cool Combi Y también el famosísimo, codiciado y tan buscado Yellow Submarine El Submarino Amarillo Este cuando salió en su primera edición Lo llegué a ver en Balderas hasta en 280 pesos Así es amigos, 280 pesos Y bueno pasemos a los autos de película En primer lugar tengo aquí este Que dice aquí arriba Anchorman La verdad es que no sé ni de qué De qué película sea Pero se me hizo muy muy chida esta Dodge Van Con su canastilla Y bueno pues vamos a darle A darle libertad Vamos a ver qué hay aquí Este lo tiramos por acá Este también lo botamos por acá Se ve muy chida Ok, sus llantitas de goma De la serie retro Ok Otro muy buscado El DeLorean de Volver al Futuro La Time Machine Tenemos también estas Ectos Ecto 1 y Ecto 1A O yo le llamaría Ecto 2 Pues corresponden a la segunda película De los Cazafantasmas Estos dos venían en un pack En un pack con las dos juntas Creo que también son retro Este Rocket de la película Guardianes de la Galaxia La verdad es que también esta película Ni siquiera la he visto Pero este carrito me gustó mucho Tiene así de frente la carita De un mapache que sale ahí Creo que se llama Rox o Roxy Algo así Tenemos Este Aston Martin De la película De James Bond El agente 007 También con sus llantitas de goma Es de la serie retro Tenemos este de Star Wars No sé a qué personaje Corresponde Ya que no he visto Ninguna película de Star Wars No me gusta No me llama la atención Tenemos aquí también Esta pequeña combi de Fillmore No se llama Fillmore De la película Cars 3 Y bueno pues también vamos a darle Darle libertad No Vamos a ver Vamos a ver Vamos a tirar esto por acá Vemos que tiene aquí unas estrellitas Sus tampos así muy Muy jipiozona La verdad está muy muy bonita Yo creo que para este tamaño Le hubieran puesto Llantas de De goma Pero no Trae llantas de plástico Pero aún así no No le quita lo Lo bonita A esta Fillmore Seguimos con Este Match 6 O Match 6 De la película Speed Racer También muy Buscado Muy Solicitado Por coleccionistas Por compañeros Que se dedican A coleccionar Autos Y Este si no se Si darle Libertad O dejarlo en Blister Me late mucho Mucho La tarjeta Yo creo que este Lo vamos a dejar así Y seguimos Con Otro Buscadísimo El Kirby De la película Cupido Motorizado La verdad es que Este yo Lo tuve Dos o tres veces Y siempre me deshacía De él No le había puesto Atención La verdad es que Me deja mucho Que desear Yo hubiera querido Que tuviera El bochito Su parrilla Por lo menos El detalle Aquí de los De los faros Arriba de las Salpicaderas Pero no Se ve muy Muy sencillo Las llantas También no No me gustan Mucho Me hubiera gustado Que tuvieran Estos Estos tapones O algo parecido Pero bueno Ahí lo tenemos Y este también Se va a quedar En Tarjeta Tenemos aquí Unos que Semi Abrilla En alguna Ocasión De Marvel Este Pertenece Al personaje De Black Widow Vamos a Abrirlo Está Muy Muy Chido Con Los Colorcitos En Dorado Tenemos También El de War Machine Está Está muy Chido También La verdad Está padre Como para Ponerle Unas Lucecitas Acá Atrás ¿No? Tenemos El de Capitán América Ahí Salió Este También Está Muy Chido Trae El Escudo Aquí La Esto Como Simulando El Cinturón De Capitán América Me Se Se Muy Chido Luego Lo Metemos Tenemos También Este De Del Hombre Hormiga O Ant Man También Está Muy Chido Me Gusto Mucho Esta Forma Es Como Si Fuera El Casco Del Hombre Hormiga Tenemos Este Pop Culture Creo Que También Era De Una Serie De Marvel Lantitas De Goma Esto Se Caracteriza Por Ser Metal 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 En La Base Y Metal En El Body O En La Carrocería Prefiero Llamarle Yo Si La Carrocería Muy Chido El Camino Tenemos Esta Que También Fue Una De Las Muy Buscadas Cuando Salió Esta Serie Esta Chevy Van Chevy Pan El Perdón De Ghost Rider Con Sus Estampos De Ghost Rider Igual De Superman Ok Estos Fueron De Personajes De Comics Y Vamos Con Autos Que Hacen Alusión A Series De Televisión Tenemos Esta De La Serie Hawái 5 0 De La Marca Green Light De La Serie Hollywood Y Esta Es Una Green Machine Podemos Apreciar Aquí Los Los Rincitos En Color Verde Recuerden Que El Green Machine Es Como Los Super Treasure Hunt De Hot Wheels Hacen Muy Pocos De Toda La Serie Que Sacan Hacen Muy Pocos Y Son Como Los Super Treasure Hunt O Chase De M2 Este También Se Va A Quedar Así En Blister Tenemos Aquí Dos También Buscados Muy Buscados Bueno Primero Este El Kit De De La Serie El Auto Increíble Este Es Su Versión Básica Trae Llanitas De Plástico Este Para Hacerme Desde Tuve Que Comprar Toda Una Caja En Sam De Esas Que Salían 50 50 Autitos En Tarjeta Corta Y Es Así Como Lo Tuve Y Tenemos Su Versión Overboard 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 Creo Que Terrier Retro Este Si Trae Llanitas De Goma La Es Que No Me Gusta Mucho Estos Como Se Hacía El Kit Así Les Allá El Frente Todo Eso No Me Gusta Mucho Tenemos Este General League Oficial De La Marca ETRL Hasta Donde Yo Se Hot Wheels No Ha Sacado En Esta Escala Al General League Quien Sabe Por Que Pero Bueno Tengo Este De De Línea De Otra Marca Diferente A Hot Wheels Tenemos Otra Buscadísima Por Coleccionadores La Mystery Machine De La Caricatura De La Serie Si Era Una Serie La Caricatura Scooby Doo Este También Lo Tengo En Una Versión Elite Para Más Grandecita De Mystery Machine Ya La Cajita Está Muy Maltratada Pues Ya Tiene Rato Que Salió Esta Me Gusta Mucho El Detalle Que Trae A Shike Y Scooby No Se Alcanza A Apreciar A Scooby Pero También Lo Tiene Es Un Poquito Más Grande Está Muy Muy Chida La Verdad Y Por Último Tenemos Otro Buscado El De Los Simpsons Me Encanta El Detalle Que Trae Aquí Del Golpe Le Falta Su Antena Y Toda Chueca Pero Pero Pues Bueno Ahí Está El De La Familia Simpsons Este Color Rosita Metálico Se Ve También Muy Muy Chido Y Bueno Amigos Pues Hasta Aquí Llegamos Con Con Esta Pequeña Parte De Mi Colección Autos De Películas De Series De Televisión Y Bueno No Me Queda Más Que Agradecerles El Que Hayan Visto Este Video No Me Quiero Despedir Sin Antes Recordarles Que Faltan Casi Dos Semanas Y Media Para Que Dos Semanas Para Que Sea El Gran Sorteo De Uno De Mis Custom Del Hijo Del Perro Aguayo Recuerden Hay Que Suscribirse Al Canal Para Participar Me Mandan Una Captura De Pantalla A Mi Facebook Cualquier Duda Comentario Háganmelo Saber En La Zona De De Comentarios Allá Abajo También Quisiera Yo Saber Que Les Gusta A Ustedes Coleccionar Que Son Los Autos Que Coleccionan De Series De Películas De Flamas De Batman Este Rapid Furioso Alguna Marca En Especial Nissan Bochos Volkswagen No Se Todo Eso Háganmelo Saber Aquí Abajo Y Recuerden Este Si les Gusto El Video Regálenme Pulgar Arriba Regálenme Pulgar Arriba Compartan Los Videos Suscríbanse Al Canal Activen La Campanita De Notificaciones Para Que Les Llegue El Aviso De Cada Vez Que Comparta Algún Video Y Bueno Sin Más Amigos Nos Estamos Viendo En Otro Video Hasta La Próxima